Bueno, yo soy el brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Horacio Miguel González y hoy estoy acá con el orgullo de haber sido el jefe de programa 4 en UAER que este es un avión increíble que se puso muchísimo esfuerzo durante casi 10 años personal de civil, personal de suboficiales y oficiales para tener este producto y hay que reconocer que lo que nosotros y la fuerza nos pidió con el esfuerzo de todo el programa que nosotros logramos hacer al día de hoy, esta es la muestra que se trabajó con conciencia, profesionalismo porque se encontró un sistema absolutamente operativo en un avión mucho más pequeño que el F-16 y se puso adentro de esta cabina, que es la mitad del tamaño del F-16 todo el software del F-16 y fundamentalmente el trabajo que quedó plasmado hoy en el discurso del jefe de escuadrón, el radar, que es el radar del F-16 si ustedes recuerdan la topa del F-16, si ustedes recuerdan la topa del F-16 y la topa del F-16, se verán con esto el trabajo que un programa por lo tanto es un honor y un orgullo y quiero nuevamente dar las gracias a todos los integrantes del programa personal civil, hombres y mujeres, personal de suboficiales y oficiales en todas las especialidades gracias